¿Qué es la ley Micaela? ¿Qué es la ley Micaela? Una de las muertas por violencia de género. Nosotras queremos que dejen de perder tiempo porque no puede ser que una chica hizo 18 denuncias y nadie se hizo cargo, nadie se hizo cargo. Una sensación de desamparo porque el caso de Úrsula dejó en evidencia que ella había hecho 18 denuncias y por la complicidad dentro de las fuerzas policiales, Úrsula hoy está muerta. Úrsula es una muerta responsable, una muerta del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no hubo un Estado ausente, hubo un Estado presente, machista y femicida. Por eso Úrsula está muerta, que una persona haya hecho 18 denuncias y que hoy esté muerta indica que hay un desamparo total. Entonces nos desespera esa sensación de falta de recursos. El asesinato de Úrsula se podría haber evitado completamente y no se evitó por la complicidad dentro de la fuerza policial. La emergencia nacional en violencia de género, necesitamos mayores presupuestos para tener los lugares donde alojar a la mujer, donde poder cuidarla con sus hijos. Esto no termina y no termina así. Como decía recién acá la compañera, estamos muy solas con esta problemática, nos tenemos que ayudar entre nosotros. Hay que tener muy en claro que no son casos aislados. La cuestión es estructural y hay que darle la importancia que merece. Si realmente la intención es que esto deje de ocurrir, llevamos más muertas que días del año. Si queremos que esto deje de pasar, hay que hacer cambios estructurales grandes y necesitamos de un Estado presente.